Como siempre decimos, el combustible en materia económica y en cualquier mercado produce una alza generalizada de precios, se lo utiliza para la logística, producción, distribución, fabricación, razón por la cual hablar de un nuevo incremento es hablar de que esto se va a ver reflejado, sea en góndolas, en productos de consumo masivo, realmente preocupa porque siempre suele haber un cierto amesetamiento en los meses de enero, cosa que no ha sucedido en enero de este año y que no parece suceder en enero del año que viene, o sea, del 2023. Va a ser un comienzo difícil de año, es un año electoral en donde se espera al menos que esto un poco morigere el impacto, pero la verdad que viene una institución bastante compleja, más aún con un año electoral. Bueno, por último, si pudieras dar algunos consejos, digamos, teniendo en cuenta que viene el año nuevo y también que viene Reyes, que es una época de mucha venta, ¿qué tips se le podría dar al consumidor teniendo en cuenta este escenario que hemos mencionado? Bueno, principalmente tener, estamos hablando de juguetes, estamos hablando de los más chicos, tener especial cuidado con el origen de estos juguetes, que tengan los sellos de seguridad, que se compren para la edad adecuada, muchas veces por el tema de las ingestas, los más chicos, los componentes químicos que pueden llegar a tener los juguetes, evitar la compra de la vía pública, porque muchas veces no sabemos de dónde vienen ni a dónde vamos a poder reclamar el día de mañana ante cualquier inconveniente. Entonces, muchas veces tratar de comprar con anticipación, casas comerciales conocidas, muchos, gran parte de la población sandegueña opera bien en compra online, aprovechar oportunidades de compra online, evitar el endeudamiento a más de 6 o 8 meses, porque reitero, no sabemos qué puede llegar a pasar. Y por sobre todas las cosas, operar en comercios locales, porque yo sé dónde puedo ir a reclamar, puedo lograr que me cambien el producto. En caso de productos tecnológicos, que es muy común, consolas de videojuegos, tablet, teléfono, siempre solicitar y saber si hay garantía del producto o un servicio técnico en la provincia. Eso genera también mucho malestar, el enviar el producto, el traerlo. Ahora tenemos en los últimos días una casa de artículos del hogar local, que en nuestra página vamos a publicar el nombre, en donde ha habido muchos reclamos por las demoras en la entrega de los productos. Tiene sucursal en la provincia, es una de las grandes cadenas de electrodomésticos, y está generando muchísimos reclamos. Y algunas empresas de colectivos, por la falta de anulación de pasajes, en donde puntualmente, en la empresa Veloz del Norte, por ejemplo, donde se han tomado algunos pasajes y al querer cancelarlos, en el mismo momento se ha negado a hacerlo. Pasaje a países limítrofes. La verdad que esto ha generado denuncias, tanto en la CNRT, como en la Dirección de Comercio, y así en sucesivos organismos. Esto tiene un costo, tiene un costo administrativo, un costo para la administración, para las instituciones como ADEXE, cuando realmente existe una legislación que lo puede solucionar.